Hola amigos de MGM, soy Carolina Diago y me encuentro en la ciudad del sol Miami donde esta noche hay varios estrenos que nosotros tenemos para ustedes, no se lo pierdan. Una de estas premieres es Callist Hands del director Jesse Quiñones. Callist Hands muestra el drama de un niño de 12 años quien tiene que aprender a escaparse de la influencia de su madre alcohólica y de su abusivo padrastro. También conversamos con el protagonista de este estreno mundial. Me encanta Miami, es una gran experiencia, este es mi primer festival de film, nunca he ido a uno, es una gran experiencia. Este es el principio para ti, una larga carrera, mejor estar en cámara con él. También entrevistamos al director colombiano Harold Trompetero a raíz de su film El Paseo 2. Hoy tenemos día de playa con derecho al banano. Pues estoy muy muy contento, pues lo que queremos ahora es ver como va a reaccionar la película acá en Estados Unidos y pues cuando venga la película a salas acá en Estados Unidos, ver si logra el mismo éxito que ha logrado en Latinoamérica. Y soy Carolina Diago directamente desde el Festival de Cine Internacional de Miami, quédese con nosotros aquí en el canal MGM. ¡Gracias!